Te quiero tantos y me has maltratado ¿Por qué te amo tantos y no estás enamorado? ¿Por qué no puedo temer? Porque me has acabado de querer y siento este tiempo te dejando saber Que para mí eres lo más importante en mi vida No comprendo por qué te has marchado Si te entregué mi vida entera Y solo vivo con la esperanza de que te llegues a arrepentir Porque si tú no vuelves mi vida sería Un invierno, un lugar horrendo en el cual tengo que aprender a sobrevivir Sin ti Porque si tú no regresas mi alma se llena de tristeza y soledad No comprendo por qué quiero estar contigo si me has tratado de lo peor ¿Por qué quiero seguir así? ¿Acaso soy un masoquista que aguanta el dolor solo porque te amas? Sin ti Música Música Porque te has marchado si te entregué mi vida entera Y solo vivo con la esperanza de que te llegues a arrepentir Porque si tú no vuelves mi vida sería un infierno, un lugar horrendo No en el cual tengo que aprender a sobrevivir sin ti Porque si tú no regresas mi alma se llena de tristeza y soledad No comprendo por qué quiero estar contigo si me has tratado de lo peor ¿Por qué quieres seguir así? ¿Acaso soy masoquista? Música Y aguanta el dolor Solo porque Solo porque te amo Música 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 Música